Un enorme árbol de mango cayó la madrugada de este lunes 29 de abril en Palmar Sur de Osa y afectó el paso de los vecinos de esa zona. Las personas que viven en ese sector escucharon un estruendo y al salir a ver qué había sucedido, se percataron que un enorme árbol cayó afectando el paso a diferentes comunidades y vecinos que utilizan ese trayecto para ir a la escuela, trabajos y a la clínica de Palmar Sur. Vea jefe, aquí estamos aquí en un puentecito que ella y la gente todos lo usamos y sería bueno que la municipalidad venga para que lo quiten porque ya tenemos el acceso totalmente clasurado en lo que es caminar, aquí hay muchas personas mayores que los tienen que traer aquí al hospital y ya a la hora sería que traer por la carretera municipal, pero arriba, pero es muy difícil porque ya ahí pasan muchos carros y el ingreso por acá, por el hospital, es muy útil. Ayer escuchamos un esplendo y ya hoy ha amanecido esto así. Por fortuna, ninguna persona resultó herida.